Mi hermana, te diste cuenta que Mario Bros se convirtió en Winnie Pooh Uy, hermana, estoy de seguro que van a tener mucha miel Vamos a pedirle un poquito, vamos a pedirle un poquito Mario Bros, regálanos miel Mario Bros, regálanos miel Mi hermana, aquí acabo de salir, mira Mira tía, te diste cuenta que se la cazan los pitufos Sí, mi hijita, no me pones, se acabó de llamar, aquí como un mayor Eso es verdad, tía, vamos a ir más de cerca ¡Pitufo! ¡Pitufo! Mira tía, acaban de salir todos La niña zombie Amiga, ¿te diste cuenta que hay un zombie? Uy, sí, amiga, ahí hay otro Así que las chicas tenían mucho miedo Y de pronto se dieron cuenta que un zombie se estaba acercando ¿Quieres saber lo que le hizo el zombie a las chicas? Encontraron el monstruo del mar Oye tía, si yo cuento lo que está haciendo dentro del mar, parece que es un monstruo Uy, sí, mi hijita, me da mucho miedo, no puede comer No voy a comer, no voy a comer Uy, ya tía, si yo cuento que ese monstruo se va a comer al surfista, mire ¿Quieres ver lo que el monstruo le hizo en la pierna al surfista? Encontramos a la ardilla juguetona ¿Estás dando cuenta que se está poniendo atrás de ese árbol? Uy, sí, a mí es una linda ardilla que es juguetona Uy, vamos a hacerle que también juegue con nosotras Y ya está jugando con nosotras Ardilla bien mejor con nosotras Está saliendo, mira ¿Tú la quieres conocer? La máscara que se lleva a las personas Íbamos caminando muy feliz Pero de pronto escuchamos un sonido muy extraño Y así fue, era esa máscara que nos estaba llamando Así que la cogí y no vas a creer lo que pasó Comenta, ¿qué harías tú si encontraras una máscara como esta? Uy, tía, cuenta la leyenda Que dentro de ese bosque se encuentra un dragón bien furioso Uy, tía, que tenemos que cuidar Porque el dragón mata fuego por la boca y nos puede quemar Es verdad, tía, tenemos que tener mucho cuidado Tía, mire, el dragón acaba de salir a su cueva Uy, nos va a quemar El duende secó las palmeras Amiga, si te diste cuenta que el duende secó esa palmera Uy, sí, amiga, ¿será porque alguien ha enterrado el loro? Uy, quizás, amigo, vamos a decirle que no lo seque Duende, no se queja esa palmera Duende, no se queja la palmera Mira, amiga, que ya es muy tarde porque ya lo secó ¿Tú crees que debemos irnos a este parque? La tierra se comió al duende ¿Qué? ¿Si te diste cuenta que ese duende está acabando en esa tierra? Sí, Martita, tengamos mucho cuidado Uy, es verdad, mamá, mire Es que ya es muy tarde porque la tierra se lo comió al duende Sí, mira ¿Tú crees que algo extraño va a suceder? El niño que desperdiciaba el agua de este parque Mamá, si se da cuenta de ese niño que está gastando el agua Oh, sí, mi hijita, vamos a llamar la atención porque nos podemos quedar sin agua Uy, mamá, pero le vamos a decirle que no Niña, no vas a dar el agua de este parque Niña, no gastas el agua de este parque Mira, mira, que no le importó ¿Tú crees que está haciendo bien lo que dice ese niño? Encontramos al monstruo de la noche Mamá, si se da cuenta que ahí está el monstruo de la noche Oh, sí, mi hijita, te puede llevar Ay, mamá, yo le tengo mucho miedo, vamos a escondernos Mamá, si se da cuenta que ese monstruo de la noche nos está observando Oh, sí, mi hijita, mira que ahí está ¿Tú crees que viene por nosotras? Niña, sí, te encontré ¿Qué estás haciendo aquí? Tío, me hace gozo, estoy viendo un chico que me gusta ¿Te gusta un chico? ¿Quién, quién, quién? Sí, con la marido me gusta Dale, voy a decir que te gusta Dale, voy a decir, te la voy a decir lo delito ¡Gracias!